¡Gracias! 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 Yo haría el peñadito por tu que, peñadito por tu que, peñadito por tu que. Y que bajís, y me abandona, ay, que te voy a descargar, y que te voy a descargar, y que te voy a descargar, y que te voy a descargar. Que tú no tienes nada de vuelo. Que tú no tienes nada de vuelo. Que a ti te compre, el pola buena, y el nuevo desastre, el enero. Que tú no tienes nada de vuelo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!